Gracias por acompañarnos, esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Víctor Hugo, Michel, gracias. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy, el Consejo General del INE, el Instituto Nacional Electoral, dictaminó la pérdida del registro de dos partidos políticos, uno, el PES, el Partido Encuentro Social, y otro, el PANAL, el Partido Nueva Alianza, porque ninguno de los dos consiguió lo que establece la ley como el requisito mínimo para conservar el registro, que es el 3% de la votación nacional. Hugo Eric Flores, que veía, este es el señor Luis Castro, el líder del PANAL, dijo que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque van a volver a buscar el registro. Y el señor Hugo Eric, que veíamos en la pantalla unos segundos antes, él dice que fueron víctimas de una injusticia por la autoridad electoral, porque el conteo fue inadecuado. Lo que dice el señor Hugo Eric es que le contaron mal los votos. Pero lo cierto es que estos dos partidos, claro, todavía falta una siguiente instancia, que es la del tribunal, pero este es el líder del PES, del Partido Encuentro Social. Fíjense qué ironía, este partido forma parte de la coalición, que ganó la mayor parte de las elecciones en el país, congresos estatales, gubernaturas, la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, y pierden el registro. Así los números. Víctor Piz, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Tu lectura de esto, señor Michel. Bien, pues vamos a empezar con el PES, este maravilloso esperpento que va en camino a desaparecer. Hay que decirlo, a ver, el PES formó parte, como mencionabas, de la coalición electoral más exitosa en la historia moderna de México. Es correcto. Con el candidato que ha arrastrado el mayor número de votos en la historia moderna de México. Es un partido evangélico, en su concepción, es decir, representaría a una de las religiones de mayor crecimiento en México en los últimos años. Hay 8.7 millones de personas que se identifican como evangélicos. Entonces, la pregunta que tendría que hacerse el señor, el señor dirigente, Hugo Eric Flores, del PES, es qué hicieron mal ellos para no convencer, para no lograr mantener el registro cuando la mesa estaba puesta, para que ellos lo lograran. Había dos elementos ahí. Uno, no lograron convencer a la población evangélica. ¿Por qué? ¿Por qué no lograron convencer a los distintos liderazgos de esta religión para que los vean como una opción viable? Y hay que decirlo, durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador hubo acercamientos con distintas iglesias evangélicas, o iglesias protestantes, precisamente para que se sumaran. Sí, claro. Tuve eventos con ellos. Tuve eventos con ellos. Es decir, ahí tendría que haber habido una fuente natural de votos que el PES no logró articular por una razón muy clara. No lograron convencer a su electorado base. Esa es una. Y la segunda, si no logró aprovechar este caudal, esta cascada de votos que hubo de Andrés Manuel López Obrador para mantener el registro, me quedo con una frase. Va a sonar un poquito fantoche, pero la verdad, la frase, la culpa bruta no está a las estrellas, sino a nosotros mismos. Algo tiene que responder el señor Hugo Erick Flores por no haber logrado el registro. Dice que le contaron mal. Yo lo vi muy tranquilito al señor Hugo Erick Flores después de esta determinación del INE. Y pues yo creo que los dos partidos le están apostando a la sala superior del Tribunal Electoral. Va a ser su último registro. Agregando nada más algunos datos a lo que ya mencionaba Víctor Hugo, no hay que olvidar, lo dijo él hoy, tenemos un gobernador, el señor... Ah, claro. O temo blanco, claro. Un representante claro de los valores éticos que esbozaría el partido en cuanto a social, por supuesto. Exactamente. En confrontación además con el partido líder de esta coalición, con Jacob Polensky, tienen 112 alcaldías, 43 diputados, 5 senadores, más de 1.500 regidores. Y por el lado de... De banal todavía son más. Luis Castro dijo, tenemos mil, más de mil cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno. Y algo importante también dijo, que van a aparecer en la boleta de la próxima elección federal. Dijo, nos vemos aquí, estaremos atados. Así lo dijo en el 21. Aquí la pregunta es... ¿Otro PT? Que alguien le haga el favor. El tribunal le dé la chance, ¿no? Para que sobrevivan ahí en el papel. Que alguien le haga el favor. Pero yo creo que la reflexión va en este sentido. Esos dos partidos, a diferencia de muchos otros, que tienen un mercado cautivo, ¿no? El panal asociado a la causa magisterial desde su origen, identificado ahí. Y el PES, ya señalabas tú, con los evangélicos. Y a pesar de todo eso, no lograron el 3%. Pero los políticos son muy malos en hacer ejercicios de autocrítica, decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hicimos mal? Ahí yo diría una cosa, sumando a lo que comentaba Víctor, el tema de Cuauhtémoc Blanco, no. No, 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 no. No tienen un gobernador. Habrá que ver cuánto tiempo piensa o Erick Flores que puede controlar a Cuauhtémoc Blanco. Si la propia Jade Colpolesky, si Morena no ha logrado establecer una vinculación racional, estable con Cuauhtémoc Blanco, ¿qué va a tener que ofrecer Hugo Erick Flores? Pero yo quiero abordar el tema del panal. Entendiendo bien que ellos también pierden el registro, la situación de ellos es completamente diferente, porque ellos tienen una estructura establecida en distintos estados del país. Claro, y tienen más antigüedad, más años. Ellos van a recuperar el registro. Lo que tengo entendido es que ellos van a recuperar el registro bajo el liderazgo de la maestra, por supuesto. Ah, bueno. Esta es una de las últimas veces que veremos. Esta es la noche de los pronósticos, señor. Así es, por supuesto, por supuesto. Porque uno de los temas centrales es lo que le va a pasar al señor Castro. Porque el señor Castro está en la lista de... Entonces, va a recibir orden de desalojo, ¿no? En el mejor de los casos, porque el señor Castro tiene cuentas que rendir ante la maestra Elba Esther Gordillo. Lo que yo tengo entendido, a mí lo que me han comentado, es que precisamente la maestra tiene un proyecto de revivir ese partido. Sí, sí, es correcto. Tiene las estructuras estatales, tiene el sindicato, bueno, tendrá el sindicato. Es decir, el panal va a tener forma de regresar, ese sí, para el 2021. ¿Y el PES? ¿Ves que no? ¿Tú crees que no? No, ese sí. Yo creo que va a ser muy difícil que el PES pueda regresar. Víctor. Ahora vamos a seguir hablando del tema, porque el INE está diciendo que la liquidación de ambos partidos... Exacto, exacto. ...se tienen que liquidar estos partidos, debe durar no más de un año. Exacto. Entonces, durante un año vamos a seguir hablando de estos partidos, y además se va a pagar con los recursos de ambos, ¿no?, que ya tienen. Sí, creo que el modelo que propone el INE es ya no entregarles más participaciones presupuestales, sino retenerlas, y que con eso se vaya liquidando, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Pero de todos modos hay inmuebles, hay equipos, hay automóviles que, según la ley, pues le pertenecen a la autoridad electoral. Es decir, tendrían que regresar al Estado. Y se la tienen que utilizar para pagarle a proveedores principalmente. Es decir, la ley establece que los bienes materiales del partido tienen que utilizarse para pagar adeudos principalmente a los trabajadores y después a los proveedores. Pero, ojo, el Partido Humanista perdió el registro ¿hace cuánto? Y todavía sigue el proceso de liquidación. Todavía no acaba la liquidación. Entonces, no es una cosa que termine rápidamente ni que termine de forma higiénica. Mucha gente sale perdiendo cuando un partido pierde el registro porque el dinero se esfuma. Está yo tratando de acordar de aquel que liquidaron y que se llevaron hasta los cables de los teléfonos, se llevaron los equipos, se llevaron todo. Pero uno no fue... ¿El Partido Socialdemócrata habrá sido? ¿El PSD? ¿El Partido Socialdemócrata cristiano? No, era campesino, ¿no? Era campesino. Campesino y obrero o algo así. Bueno, pues ahí está. Dos partidos que desaparecen. Vamos a ver qué dice el tribunal. Cuando tú dices, vi muy tranquilo, ¿tú crees que hay un as bajo la manga? ¿Que ellos cuentan con el respaldo de algún magistrado en el tribunal? Yo creo que sí. Yo no sé si de algún magistrado, pero me parece que sí la van a jugar esta última carta en la sala superior del tribunal. Y seguramente la apuesta es a que van a mantener el registro. Por ahí algún resquicio, por ahí algo que les da esta luz de esperanza de que van a mantenerse. Sería muy penoso, ¿no? Que el tribunal tuviera... Bueno, no quisiéramos influir en el fallo... No, no. Ni decir que el tribunal... ...en justicia del tribunal. ...han ocurrido actitudes penosas en el pasado. Pero hay una pregunta que queda abierta ahí. ¿Qué papel va a jugar Andrés Manuel López Obrador en la liquidación o posible liquidación de su aliado? Bueno, pero no le toca. Andrés Manuel López Obrador va a ser presidente constitucional de...